Música ¡Hola, Colores en inglés! Hoy tengo un plástico cortado fantástico Es muy fácil y fácil de hacer Con este plástico puedes hacer caballos, escarpos, boleros, suéteres, etc. Empezaré con 18 cadenas Cadenetas en español Esta es la manera de comenzar a hacer mi caballos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, y 18 cadenas Ahora voy a insertar la cadena en la cadena de cuatro En la cadena de cuatro 1, 2, 3, 4 Aquí voy a hacer un plástico cortado Ahora tenemos tres luchas Seguimos, pasamos por dos Y pasamos por dos Y pasamos por dos Los primeros cadenetas son como el primer doble crochet En español Y pasamos por dos Yo tengo que hacer otro doble crochet Y también una doble crochet En la siguiente Entonces, Hice tres doble crochet Plus los chaves Son cuatro doble crochet de separación, haceré 2 cadenas 2 cadenas en español y skipé 2 cintas 1, 2, y en la 3ª, haceré 1 cc y en los próximos 3 cintas, repetiré 1 cc y en los próximos 4 cc 2, 3, y en la última cc 1 en cada cc de separación, repetimos las 2 cadenas 2 cadenas y skip 2 cc y en la última cc 1 cc y repetimos 4 cc 1 en cada cc 1 cc 1 cc 2 cc 2 cc 3 cc 3 cc 1 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 cc La separación de 2 cadenas y por último en la caja de 2 cadenas de 2 cadenas de 2 cadenas de 1 cadenas. Ahora, vamos a repetir todos los cadenas. Aquí debemos hacer las 2 cadenas de separación y debemos hacer 1 doble crochet, como aquí. Aquí tenemos 1 doble crochet, así que aquí encontramos las cadenas de la comisión y en la tercera, hacemos el último doble crochet. Y listo. Ahora, para empezar la siguiente ruta, debemos hacer solo 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan 1 doble crochet y debemos hacer el crochet de la comisión. En el arco, hacemos 3 doble crochet, más estas cadenas, y todas las cadenas son 4 doble crochet. Ahora tenemos el 4 doble crochet. Again, las 2 cadenas de separación y repetimos 4 doble crochet en cada arc. 2 cadenas de separación y encontramos el último arco. Aquí debemos hacer solo 3 doble crochet. Entonces, en la tercera cadena de la comisión 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 de la comisión. Veamos, es muy bonito, este punto. Again, cuando encontramos el grupo de 4 doble crochet, debemos hacer 5 cadenas. 3, que es 1 doble crochet y 2 de separación. Así que, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, vamos a hacer 5 cadenas de la comisión 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 de la comisión. 2 cadenas de la comisión 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 de la comisión. debes hacer lo mismo en tu teléfono aquí tengo los 4 puntos de crochet y aquí para terminar hacemos las 2 cadenas de separación no olvides y aquí encuentro la 3ª cadena de la ropa anterior insertamos el hook y hacemos solo 1 doble crochet para mí, o por mí cuando el dedo de la ropa anterior es en el lado derecho para mí, este es el frente de la ropa cuando encuentro el arco tengo solo 3 cadenas como el primer doble crochet 6 cadenas de flocet y aquí tenemos 3 cadenas de flocet y aquí tenemos 3 cadenas de flocet plus las cadenas de flocet que son 4 cadenas de flocet que son 4 cadenas de flocet 2 cadenas de separación y repetimos en cada arc o en cada dos doble crochetes ahora hago un bolero con este punto pronto tendremos el patrón y en el último arco tenemos 3 doble crochetes 1, 2, 3 y el 4 doble crochetes voy a hacer en el tercer doble crochet de la primera roca que hicimos en el principio y hacemos el último doble crochet cuando encuentro el grupo de 4 doble crochetes tengo 5 cadenas 1, 2, 3 en este cerro es donde termine la roca y 2 cadenas de separación 5 cadenas y comenzamos a hacer el 4 doble crochetes en cada roca y de separación los 2 cadenas y tenemos listo nuestro bonito fantasia y en este punto tengo un cabello crochetado y les dejaré el patrón en los comentarios en la descripción y en el final de este video antes de terminar este patrón quiero invitarles a suscribirte aquí a mi canal Marisita Colores en inglés es totalmente gratis recuerda activar la campana para recibir todas las fotos cuando tengo un nuevo video aquí en mi canal gracias muchas gracias a todas las personas que siempre comentan, compartan, compartan y les dan un like y nos vemos en mi siguiente crochetado o niñezing pattern chao chao muchas gracias mis queridos amigos hasta la vista chau chau